con el señor Eduardo Jiménez, él es el presidente de la Asociación de Panificadores y Afines del Ecuador. Señor Jiménez, buenas tardes, bienvenido, gracias por acompañarnos. Ustedes están teniendo en este momento inconvenientes por el tema de los apagones y en diferentes sectores se habla de estas pérdidas, de estas afectaciones. En el caso de los panificadores, hasta el momento, ¿qué inconvenientes han tenido producto de los apagones? ¿Cómo va, cómo está la situación justamente de ustedes, que ya venía un poco de a menos por el tema de los precios de los productos que ustedes utilizan justamente para trabajar? Gracias a este video tan prestigioso en la ciudad de Guayaquil y gracias por poder intervenir, pues, y hacer escuchar a todos mis compañeros en Guayaquil la situación que estamos viviendo, los artesanos y panificadores del país. Lamentablemente, le puedo decir que en este momento nosotros ya tenemos unas pérdidas increíbles. ¿Por qué le digo esto? Porque esto no hubo precaución del gobierno nacional para que esto esté pasando. Nosotros los panificadores, en este momento nos estamos quedando con coches llenos de pan y no podemos hornear ese pan. ¿Por qué? Porque llega un momento que se corta la luz. Nosotros no podemos tener pan de uno, dos, tres días para vender a nuestros clientes. No. Nosotros tenemos pan del momento para vender a los clientes. Pero si no tenemos electricidad, nos están cortando cuatro horas. Imagínense, ahí tenemos que pagar a nosotros, a nuestros colaboradores y no podemos seguir produciendo. Y nos quedan tres, cuatro coches de pan. Cada coche tiene, son diez latas de pan. Cada lata de pan lleva quince panes. Son ciento cincuenta. Imagínense, son tres coches, cada coche lleva veinte. ¿Cuánto estamos perdiendo de pan sin poderlo hornear? Porque llega el corte y se acabó. Y nosotros tenemos que quedarnos ahí. Muchos compañeros han salido a comprar un motorcito eléctrico. Anteriormente, un motorcito que costaba entre cuatrocientos cincuenta y quinientos dólares. Pero como hoy saben que realmente tenemos este problema de electricidad, ¿qué es lo que está pasando? Ya cuestan setecientos cincuenta a ochocientos dólares un motorcito que costaba, pues, entre cuatrocientos cincuenta dólares. Esa es la triste realidad que está viviendo el sector panificador este momento y en todo el país. Eduardo, qué gusto estar aquí con usted. La verdad es que para mí es un gusto siempre hablar de algo tan básico como es el pan. Porque la verdad, yo admiro mucho, admiro muchísimo, no tiene idea, el hecho de hacer pan, que es tan importante. Porque aunque no solo de pan vive el hombre, el pan probablemente es una de las... Como le digo, Jesús partió el pan. O sea, es algo extraordinario, justamente. Ahora, cuénteme un poco respecto del tema de la materia prima a nivel económico, Eduardo. Porque la verdad es que a mí me preocupa mucho también la harina y el hacerlo, justamente. Todo lo que envuelve hacer el pan al día de hoy, qué tan complicado se ha puesto a nivel económico hacer pan en este país y así mismo hacer un negocio de pan. Ok, el otro día estuve en playas y me pareció maravilloso que fui a una nueva panadería que habían abierto, justamente. Pero me decían que se les complicaba mucho a nivel económico tenerla todo el día abierto porque, pues, penosamente la gente no está yendo porque la economía, la delincuencia, etcétera, etcétera, se los ha comido completamente. Cuénteme un poco lo que está sufriendo el sector. Muchas gracias. Sí, es verdad, eso es lo que estamos pasando. Bueno, cuando en tiempo de pandemia, cuando estuvo, pues, aunque todavía sigue, la guerra en Ucrania, estuvo a 486 la tonelada de trigo. Hoy, ya bajó el trigo, está a 365 y eso no hay cómo mentir ni tampoco decirlo, lo contrario, porque eso usted entra y usted ve cómo está en las compras, porque son abiertas y a público. Pero nosotros no hemos tenido la rebaja, pero en caso de la harina, ha bajado un dólar, dos dólares, no más. Entonces, de antes de la pandemia, nosotros teníamos la harina a 30 dólares. Hoy, tenemos a 43 dólares, porque bajó 2 dólares, 42, 43, más o menos por los volúmenes de compra a ese precio nos dan. Entonces, imagínese, cómo podemos nosotros seguir subsistiendo con estos precios. Los huevos subieron a 5.50 la cubeta de huevos, hoy está a 4.80 ya, pero tenemos este desfaz que a nosotros nos afecta. La azúcar, la azúcar subió de 30 dólares a 50 dólares un quintal de azúcar. Acá, 49.50 se compraba un quintal de azúcar. Y nosotros tenemos que dar un pan, bueno, realmente varía en diferentes provincias, pero, sin embargo, acá en Cuenca nosotros no hay un pan de 15, 18, 20 centavos. Hay sectores en Guayaquil que venden el pan a 10 centavos. Entonces, eso a nosotros nos llega a afectar, por más pancito sencillo que lo hagan, tiene un costo, y ese costo venimos nosotros teniendo 4, 5, 6 años atrás. No hemos podido subir, y así nos estamos manteniendo. La situación de los arriendos, los servicios básicos, todo ha subido, y el sector panificador no puede subir el pan. Eso es lo que nos está afectando a nosotros en este momento. Tenemos una harina cara, tenemos huevos caros, tenemos azúcar cara, que son los principales insumos para nosotros poder elaborar el pan. Y ustedes saben, señor periodista, que el 78% de la población ecuatoriana es pobre. Que se fije en un centavo, si en caso nosotros subimos. Porque el 25% restante no se preocupa, porque son gente que realmente tiene su platica y puede comprar. Entonces nosotros, este momento, hoy teníamos una reunión en la ciudad de Quito, con la vicepresidenta electa, la nueva vicepresidenta electa. Lamentablemente no se pudo dar esa reunión. Esperemos, y yo le he hecho llegar un petitorio al nuevo presidente de la república. Le hice llegar con el coordinador acá en el Azuay, para que ya tenga en sus manos nuestro petitorio. Y esperamos, por medio de su radio, pues, nos escuche algún funcionario nuevo que va a estar acá con el nuevo presidente. Y nos llame a una reunión. Porque queremos trabajar. No queremos limosnas, no queremos nada del sector panificador. Lo único que nosotros queremos es ser socios estratégicos del gobierno nacional. ¿Por qué socios estratégicos? Porque usted sabe que el pan es el alimento más importante de la mesa del ecuatoriano. El pobre y el rico come pan. Y usted sabe cuánta desnutrición existe en el país. Entonces nosotros queremos darle el desayuno escolar a nivel país al gobierno nacional. Queremos ser ese socio. Queremos ayudar al gobierno nacional. Ya este rato de estar con quejidos, se dice vulgarmente, no, no, ya, 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 eso ya no tiene sentido. Este momento nosotros queremos ser ese socio para el gobierno. para que así trabajemos juntos y podamos sacar adelante este país. Porque es la única manera para que nosotros como artesanos, panificadores, podamos dar ese desayuno escolar. Que no se dé a una sola empresa. Que den a los artesanos, que den a los panificadores. Eso es lo que nosotros estamos pidiendo al gobierno. Y por eso queremos reunirnos para conversar con él y socializar esta situación. Ahora, Eduardo, yo quisiera saber, más que nada, la verdad interesante la propuesta que se quiere plantear ante el nuevo gobierno nacional y viene una asamblea nueva justamente. También planean reunirse con ellos, quisieran hablar con ellos, porque justamente como le digo, lo que necesita el país en este momento, como usted lo mismo lo plantea. Es un diálogo en el que los unos y los otros se pongan de acuerdo para poder salir adelante. El país ha sufrido mucho en este año. Y aparte de eso, se ve, se ve y es duro de aceptar, pero el fenómeno del niño creo que va a golpear a todas las industrias. ¿Se están preparando para el tema del fenómeno del niño? ¿Qué están planificando hacer en este tiempo que viene justamente, en estos primeros cuatro meses del gobierno de Daniel Novoa que se van a venir de aquí hasta abril, más o menos? Cuéntenos un poco. Vean, señor periodista, este problema el presidente entrante no va a poder solucionarlo. Ha pasado seis años, señor periodista, seis años, y no hicieron absolutamente nada, nada por prever esta situación que estamos viviendo actualmente los ecuatorianos. No hablemos del sector, solamente el sector planificador, todos los ecuatorianos. Ese es lamentable. Nosotros tenemos diez hidroeléctricas, pero nada que ver. El otro día le escuché al expresidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos, este, Pigeli, señaló que actualmente hay más de trescientos megavatios de electricidad, pero realmente no se hace nada. tenemos diez centrales de generación eléctrica que tiene que entrar en operaciones del 2020 al 2023 y solo fueron inauguradas dos eléctricas. El zarapullo de 49 megavatios y la planta de Huascachaca de 50 megavatios. Imagínense, realmente es una irresponsabilidad de las autoridades que han pasado en este gobierno. No podemos decir exactamente el gobierno de Guillermo Lazo, pero sí las personas que han estado al frente, realmente de las carteras del Estado, que no hicieron nada por proveer esta situación. La electricidad, que es la base primordial para nosotros, hasta por la seguridad, pero realmente no hicieron nada. y eso es lo que a nosotros este rato al nuevo gobierno le va a pasar factura y realmente es triste y lamentable que tenga que decirlo de esta manera porque todo lo que está pasando aquí nos va a pasar factura a los ecuatorianos y a nosotros los panificadores y a los artesanos de nuestro país. En todo caso, estamos conversando con el señor Eduardo Jiménez, presidente de la Asociación de Panificadores y Afines del Ecuador. en estos dos últimos meses que es en donde más producción tienen ustedes por las fiestas de Navidad, de fin de año, etcétera, etcétera. ¿Cómo se han ustedes preparado para poder aún después de todas las vicisitudes y todos los problemas que se tienen, poderles brindar a los clientes la mejor atención y los mejores productos? ¿Qué otras opciones de pronto se les ha ocurrido? Porque todos en momentos de desgracia y de dificultades nos ponemos creativos. Señorita Wendy, ¿qué podemos hacer nosotros como artesanos panificadores si no tenemos luz? Compañeros, como le conté anteriormente, han ido a comprar un generador de luz. Costaba 400, 500, ahora cuesta 700, 800 dólares. No hay un control. Un presupuesto claro, un gasto que no está dentro de lo previsto y que no se lo tiene así nomás. Así es. Exactamente. Que no todos tienen la posibilidad, a lo mejor algún panificador que tenga, ahora pongo un local un poco más grande y venda un poco más, pero aquellos que tienen un huequito incluso en su casa que lo hacen de manera artesanal como bien usted lo menciona, algo más pequeño, que con algo quieren empezar, en este momento ¿cómo van a hacer con esos recursos que no hay? pues a veces ni siquiera hay para la materia prima. Exactamente. Por eso es que nosotros, vea, este momento nos reviene el pan de Pascua que en todo el país se hace por ciento. Todo el año el pan de Pascua. Exactamente. Ahora, ¿cómo podemos hacer? Hoy estamos aquí en fiestas de Cuenca y tuvimos corte de luz el día de hoy, dos horas. Terrible. Entonces, es terrible, realmente, no pensaron, no planificaron las autoridades salientes y hoy en día vamos a pagar las consecuencias. Hay un, el alcalde de acá de la ciudad de Cuenca ha hecho todo lo humanamente posible por traer lo mejor de lo mejor para reactivar la economía de la provincia y desde ya felicito al alcalde de la ciudad lo que está haciendo. Pero imagínense los turistas van a decir no, es que hay corte de luz a lo mejor no vayamos. Y son alimentos, son alimentos que así mismo necesitan de refrigeración, necesitan de otro tipo de cuidados. No todo es que es enlatado y puede estar al interperi y puede estar ahí al ambiente. No, hay productos que requieren de refrigeración y si tenemos estos inconvenientes del tema de electricidad se dañan pues, se dañan y eso perjudica a la persona que lo tiene que comprar y para poder de una u otra manera ganar o recuperar eso que lo está perdiendo en un producto que se ha dañado va a tener que subirle pues a 5 centavos 3 centavos 10 centavos al resto de productos que es algo que la ciudadanía termina reclamando porque dicen no pues como si ayer encontré el pan que se yo se me ocurre 25 centavos y ahora resulta que me lo venden a 35 y como lo que ha ocurrido acá en Guayaquil con el tema de la transportación urbana o sea son cosas que se terminan de una u otra manera trasladando al usuario al cliente y es algo que no todo el mundo en este momento está dispuesto a sacar de su bolsillo algo más porque lo conversábamos al principio del programa con una entrevista con un asesor económico Juan Carlos Acome el tema económico está bien complicado ahorita todos nos sentimos pobres todos porque no hay circulante porque no vemos ese dinero que todos lo quisiéramos ver que sería maravilloso porque si hubiera bueno dijéramos bueno sí no sabes que lo recupero tengo ingresos por aquí por acá pero no hay esos ingresos y ese es el problema Eduardo queremos agradecerle por haber estado con nosotros vamos a seguir conversando en los próximos días justamente para ver cómo sigue el sector esperemos que el tema de los cortes esperemos que el tema de este razonamiento y los apagones cada día vayan disminuyendo aparentemente en este feriado no va a haber apagones esperemos que se cumpla esa palabra no va a haber apagones y que sea esa respuesta que el pueblo necesita que el pueblo quiere escuchar ya ahora las soluciones tienen que darse porque la gente no puede seguir esperando a seguir perdiendo ya hemos perdido bastante seguir perdiendo sería el colmo así es le agradezco muchísimo por la entrevista muchísimas gracias que tenga un excelente día y realmente mandarles un saludo especial a todos mis compañeros a nivel nacional de la asociación de panificadores y a fin del ecuador y que acá vengan a la ciudad más linda de mi país como es Cuenca que estamos de fiesta maravilloso la fiesta de Cuenca cordialmente todos invitados oiga y no y definitivamente y sabe que este es un pedido mío por favor aprovecha aprovecho este micrófono para nivel nacional pedirle por favor el pan de pascua tiene que ser toda la época del año no solo en diciembre porque me hacen sufrir solo en diciembre pan de pascua no tiene que ser toda la época del año gracias Eduardo por haber estado con nosotros un abrazo muchas gracias buenas tardes buenas tardes aquí en diálogo de la tarde tenemos recomendaciones chau